Antes de ver las clasificaciones desde el feriado del 25 de mayo, vamos con la última parte de lo que se jugaba en Paligua, el torneo Agua-Simes. Luego, vamos directamente con todas las estadísticas. Vamos con la última parte de lo que pasaba en Paligua, el último compilado del gran torneo de Agua-Simes. Lo vemos allí, al amigo Vicente Jaime. Arriba del ti. Vicente es un jugador que habitualmente se toma su tiempo. Está esperando a Eduardo Arisa ya. Ahí va el tiro. Vamos a ver si logra doblar algo. ¡Eh! Dobló en el camino. Un buen fade. Me parece que pesada la de Arisa. No tanto, ¿eh? Cayó a la izquierda. Va a tener un tiro bravo ahí. Con ellos, Jorge Gamero. Desde el medio. Swing corto el de Jorge. Creo que la pelota no voló mucho, pero está arriba. Tirazo. Yo diría para asegurado para Gamero. Ahí viene Jorge Gamero último. Eduardo Arisa que va a tener un trabajito importante para poder subirla desde allí. Si bien hay piso, nunca es el mejor lugar. Ahí viene Vicente mirando, ¿eh? ¿Ven lo que yo decía antes? El sol de frente. Bueno, después de un par de approach, hasta allí llegó Eduardo Arisa. Este hoyo le pasó factura a Eduardo. Y el amigo Jaime que tira para Verdi. En línea de bandera. Donde pierda fuerza, la pelota se va a caer para la izquierda. Hay que jugarla tres o cuatro dedos arriba. Depende de la fuerza. Y después cae sola. Mira, ¿vieron? Jugado perfecto. Solamente faltó que entrara. Ese es el tiro. Asegura el par, obviamente. Bueno, no terminó porque no querrá pisar. La misma jugada para Jorge Gamero. Conoce este hoyo de memoria. No le pegó. Nunca estuvo arriba. Recordemos que, lo habíamos dicho en algún compilado, estos hoyos están arenados. Por lo tanto, no es la misma caída que habitualmente tiene. Ahí está Eduardo Arisa. Ni el tiro del final como el tango, Edu. Final para él. No lo trató bien. Y uno imagina que el amigo Jaime no debería tener ningún inconveniente para terminar. Ahí está. Final para Jaime. Jaime. Y se va con un buen par. Vamos con otro de los campeones. Ganador de su categoría, Gerardo Gorosito. El jugador de Pagochico, que también ya representa la matrícula de Paligüe. Ahí está Geraldín. Se lleva por delante la banca. Con ellos, Daniel Bonacci. Ahí está Daniel. La pelota que tiene una buena salida. Muy bien. Tirazo de Bonacci. Que va a tener la opción para Verdi. Y con ellos, Juan Pablo Bailac. Ahí está Juan Pablo. Le tiene unas ganas al hoyo en uno. Ahí está Bailac. La pelota que viene con drop. Se lleva la banca por delante. Ahí viene Golosito. Me encantó la pelota de Bonacci. Está para un toquecito desde arriba. Y allá viene Bailac, que va a ser el que más tiene que laburar de los tres, ¿no? Al quedar ahí en la banca. Insisto en la calidad de la cancha. Pero atención, que ahora llegaron las heladas. Ya viene el frío. Y vamos a controlar cómo va desarrollando. Bueno, se le complica. Sacada con lo justo para Verosito. Vamos a ver Bailac. No fue una buena sacada la de Gerardo. La de Bailac tampoco. Los dos que se siguen los pasos. Bueno, Verosito optó por el pitch. O un sang. Y no está para el pater de allí. No agarra la línea. Pero va a poder irse con un cuatro. Bailac va con el pater. Atención. Bailac va con el pater. Yo creo que... Y no está mal elegido. Le queda totalmente dado. Yo creo que habrá dicho Bailac. Entre el pasto y la arena. Le puedo pegar tranquilo. Y el resultado final de Bailac fue mucho mejor que el de Gorosito. Que todavía... Si bien hizo un buen approach. Todavía tiene laburo. Bailac la dejó dada con el pater. Y se va con cuatro. Bonacci para Verdi. Toquecito delicadito. Delicadito. Mueve a la derecha. Atención. Y ya se fue. Se fue. Movió a la derecha. La pelota movió. Yo creo que está dado. Pero va a tener que laburar. Gorosito para un cuatro milagroso. O por lo menos meritorio. Bien. Buen cuatro. Final para Gorosito. Y yo espero que no se le escape a Bonacci un par. Porque el tiro de salida fue muy bueno. El último toquecito fue agresivo. Pero había que tirarse para Verdi. No, pero no se le va a escapar. De ninguna manera. Par para Bonacci. Final para él entonces. Y nos quedamos con ellos. Pegando en la salida del par cuatro. A pegar y a mirar bajo el sol. Ahí pega Bonacci. Ahí va a pegar Gorosito. Que repito. Construyó su campeonato. Y lo terminó ganando el domingo en los 36. Ahí está Gorosito. Con el driver. Y la explotó. Bien por el Goro. Y ahí viene Bailac. Que no tuvo tanta suerte. A ver. Uy, no le gustó. No, no le gustó. La está mirando para la vía. El torneo de Aguasímez. En Paligüe. Por supuesto. Con las cámaras de Tordogolf. Que nuevamente acompañaron a Horacio del Punta. Y a su empresa. En este gran torneo. Aguasímez. En Paligüe. Justo en el primer fin de semana de heladas. En Paligüe. Lo dicho entonces. Estadísticas. Aprovechando el feriado del 25 de mayo. Que hubo actividad en todas las canchas. Y hasta este mismo torneo del domingo. Así son las estadísticas. De lo que ha pasado en las canchas de Bahía Blanca. En los últimos tres días. Bien. Vamos rápidamente entonces. Con lo que pasó el fin de semana. Arrancamos por el feriado 25 de mayo. En la categoría menor. En Paligüe. La victoria de Marcelo Asencio. Par de la cancha. Sobre Marcelo González. Diego Verey. Hijo. Mariela Magnani. Fue categoría mixta. Y el negro Walter Bravo. Que de esta manera vuelve a estar entre los principales cinco. Repito. Categoría menor. El 25 de mayo. En Paligüe. En la categoría mayor. También el 25 de mayo. La victoria para el negro Anar Matoso. Único bajo par. Dos bajo par. Sobre Javier García. En el tercer lugar. Cristian Luzzi. Juan Bocha Sopis. Llegó en el cuarto lugar. Y André Altano Pañanelli. Completando de esa manera. Los primeros cinco. El torneo Agua Cimes. En el fin de semana. En la Scratch. Victoria para Robertito Saores Hijo. Le ganó por tres golpes a Mauro Eguía. En el tercer lugar. Carlos Pérez Laglais. Gerardo Gorocito. Que a su vez ganó su categoría. Lo veremos enseguida. Cuarto. Y el picón Guillermo Cos. Llegando en el quinto lugar. En 0 a 9. La victoria para Mauro Eguía. Por tres golpes sobre Robertito Saores. Que había ganado la Scratch. Carlitos Pérez Laglais. En el tercer lugar. El picón Guillermo Cos. Cuarto. Y Marcelo Giampieri. Que de esta manera. Se mete entre los cinco primeros. En la categoría 10 a 16. El fin de semana. Victoria en par de la cancha. Para Gerardo Gorocito. Le ganó por cinco golpes a Jorge Gamero. Vicente Jaime llegó en el tercer lugar. Juan Pablo Bailá cuarto. Y Eduardo Ariza. Llegó en el quinto lugar. En la categoría 17 a 24. Lo dicho. La victoria para Carlos Graef. Un golpe de ventaja sobre Ricardo Ochoa. El Tano Andrea Pañanelli llegó tercero. El Negro Narmatoso cuarto. Y quinto Ricardo Hazón. Todos o casi todos. Pasaron por las cámaras de todo golf. Este fin de semana. Y la mayor. La victoria por ocho golpes para Sebastián Tucat. En el segundo lugar. Eduardo Santín. Y tercero Juan Garabán. Completando los tres de la mayor. En damas. Gran victoria de Ana Cáceres. Le ganó por dos golpes a Irene Galmarini. Que iba liderando el sábado. Y en el tercer lugar. Llegó Sabina Orozco. Vamos a Puerto Belgrano. El 25 de mayo. En el feriado. Victoria. Nuevamente Mauro Valpardo. Que venía de ganar el torneo Día de la Armada. Dos bajo el par. Le ganó por dos golpes a Pablo Sassia. Tercero Darío Buscarolo. Cuarto Agustín Cerqueiro. Y en el quinto Diego Guidetti. En la categoría número uno. O la menor. En la mayor. El Dani Moreno. Se llevó la victoria por cinco golpes. Sobre Guillermo Giovanetti. En el tercer lugar. Fernando González. Cuarto Marcelo Nani. Y el huevo Gustavo Silvente. Llegó en el quinto lugar. En Puerto Belgrano. El sábado. Victoria para Pablo Forte. Único bajo par. Le ganó a Héctor Palacios. En par de la cancha. Sobre Jorge Ortuño. Desempate automático. Cristian Shonoff. Y Daniel Fonseca. Completaron los cinco. En la mayor. Victoria para Miguel Míguez. Tres bajo el par. Sobre Nicolás Laudani. Pablo Manso. Graciela. Pipi Romano. Y otra vez el huevo Silvente. Como el 25 de mayo. En Pago Chico. El sábado. Victoria de Guido Moreno. En la categoría menor. Sobre Daniel Prieto. Luis Valdés. Juan Rodríguez. Y Damián Sansone. En la intermedia. La victoria para Martín Ramón. Sobre Roberto Calafate. Juan Iturra. Juan Carlos Gutiérrez. Y Gonzalo Resónico. Y en la de 17 a 24. Victoria para Claudio González. Sobre Alejandro Romero. Marcelo Pascal. Pablo Manso. Y Eugenio Evangelista. La mayor. Victoria para Marcelito Comerci. Que se llevó la victoria. En esta categoría. Y finalmente. El sábado. En la menor. Nuevamente. Victoria de Matías Gómez. Sobre Damián Sansone. En 10 a 16. Maximiliano Diciocia. Por un golpe. Sobre Walter Ramírez Carranza. Y finalmente. En 17 a 24. Otra vez. Claudio González. Desempate automático. Sobre Nicolás López. Y la mayor. Repitió la victoria. Marcelo Comerci. La distinción de Tiers. Va a entrar en junio. Todavía falta mucho. Para saber. Quién será el nuevo ganador. De la distinción de Tiers. Con mejor parte. Recordemos que. Estamos esperando. Para entregarle a Gabriel Agüero. El ganador. El jugador de Puerto Viviano. Que ganó el bimestre pasado. Y así están las cosas. Cuando estamos casi entrando ya. En el último mes del bimestre. Bien. Viene ganando Sebastián Stern. El jugador. De Sierra a la Ventana. Con este pater en Puerto Belgrano. Y no hay pater. No hay pater. De esta envergadura. Así que. Esta semana. No hay novedades. Y con este pater. Espectacular. Sebastián Stern. Otra semana. Arriba. Vamos cerrando más. Y también tendremos el ganador. De mejor approach. Con Bodega Los Haroldos. Que todavía falta. Muy poquita actividad. Para saber quién será el ganador. Y así están las cosas. Vamos con. Los mejores approach. En este caso. De Bodega Los Haroldos. Viene liderando. Rubén Gregorio. Con este approach. De la semana pasada. Y esta semana. Y esta semana. Todos ubicados. En el par 3. De Paligüe. Y ahí está. El tiro. De Ricardo Hasson. Que después terminó. En Verdi. El tiro de salida. El Tano Andera Pañanelli. Que también terminó en Verdi. El approach de Horacio del Punta. Justamente en el torneo de su propia empresa como sponsor. Ahí va el toquecito. No queda tan cerca. Pero está en la selección final. Y ahí está. Hasson. El Tano. O el sponsor. Ahí está la decisión de esta semana. Vamos a ver. Y la producción. Ha dictaminado. Que el approach. En el tiro de salida. Es del Tano Pañanelli. Que además. Repito. Terminó en Verdi. El tema es. Quedó más cerca que el de Gregorio. Bueno. Eso lo vamos a saber. La semana que viene. El mejor approach. Esta semana. Que pasa a competir. Por Bodega Los Anoldos. Para el Tano Pañanelli. En el tiro de salida. Del par 3. Del hoyo 4. De la cancha sur. Y vamos a ver. Si le alcanza para ganar. La semana que viene. Bien amigos. Hemos llegado al final. Nos vamos a recontar. La semana que viene. Ya en pleno frío. Pleno invierno. Prácticamente. Igual todo golf. Estará presente en todas las canchas. Acompañando toda la actividad. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias. . ¡Gracias!